Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, estoy emocionada porque estoy aquí en la tienda de Kroger. Les voy a compartir unas ofertas para que ustedes puedan aprovechar en la tienda de Kroger y tiendas afiliadas a Kroger. Déjenme les muestro por aquí la fotografía de cuáles son las tiendas afiliadas a Kroger. Por si usted no tiene esta tienda, puede aprovechar también en las afiliadas. Como les he dicho ahí, busquen en internet, pongan en internet tiendas afiliadas a Kroger y ahí le va a salir cuál es la que le queda cerca de su estado o de su ciudad. Para comprar en esta tienda se necesita una tarjeta, es totalmente gratis, se la dan en línea o se la dan en la tienda. También, ¿qué más les iba a decir? Este evento que tenemos, por lo regular estaba viendo los cupones, ven, creo que está el 14, déjame ver por aquí, 14 de junio. Entonces, este evento apenas comenzó este martes, el miércoles comenzó este evento. ¿Qué más les iba a decir? Creo que eso sería todo. Así es que, bueno, vamos a comenzar por aquí también. Le quiero dar gracias a la señora María que ya me compartió la oferta del café. Así es que para que ustedes se arranquen a buscar a ver si encuentran en su tienda. Ahorita yo estaba revisando y hay muchas ofertas en café, muchas, muchas ofertas en café. Así es que, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí con un producto. Este no está en ninguna, ni mega evento, ni evento digital, nada, ¿ok? Estos productos están en especial hasta, dice hasta el 21, dice esta etiqueta, por el precio de 3 dólares con 49 centavos. Y se me hizo interesante porque saben que casi oferta de pastas de dientes de niños no se encuentra. Para esos productos tenemos un cupón digital que está en la aplicación de Cogero, tienda afiliada, de 2 dólares. Después de aplicar ese cupón, pues usted estaría pagando la cantidad básicamente de 1.50, 1.49 básicamente por producto. Y para eso, en la aplicación de Ibota tenemos reembolso de 2 dólares, haciendo este producto totalmente gratis. Y pues hay como una ganancia como de 50 centavos. Si ustedes no tienen una aplicación de Ibota, yo trataré de dejarles el enlace para descargarse en el primer comentario. Igual si se me olvida, por aquí les estoy compartiendo lo que es mi código de referencia. Si gusta de descargársela, puede poner este código y ya sería usted parte de mi equipo. La verdad, ahorita no me acuerdo cuánto les están dando de bono de bienvenida. A veces serán 10, a veces son 20, la verdad. No me acuerdo, no les quiero mentir. Pero, como quieras, es una aplicación súper útil, es totalmente gratis de utilizar. Bueno, vamos a comenzar. Este solamente puedes comprar una porque el cupón solo se puede utilizar una vez. Aunque revisen porque creo que en el P&G salieron cupones. Entonces, revisen. Si salieron cupones, pues pueden comprar más. Déjame ver el reembolso de Ibota. Ah, sí, miren. El reembolso de Ibota es de 5. Entonces, revisen por ahí. Ya tengo tiempo sin comprar cupones. Así es que déjenme saber si salieron para estas, de las pastas de dientes. Ok, vámonos. Esta oferta del jabón está buenísima, buenísima, buenísima. Estos del esnugo. Estos, yo pensé que estaban más caros. Así es que revisen porque creo que están en liquidación. No sé, pero revisen porque pensaría que estaban más caros. Bueno, aquí me dice que para esos hay un cupón y el cupón se ve así. Déjenme les muestro. Este es uno de los cupones que son 5 veces. Se pueden aplicar 5 veces en 5 productos, básicamente. Un cupón de 1.50. Después de que utilices el cupón de 1.50, ahí nos dice que nos van a quedar a 2 dólares con 29 centavos. Ok, para estos hay cupón. Está un cupón. Hay personas o hay tiendas que no les aceptan el cupón de la tienda junto con el cupón manufacturero. Así es que a ustedes le querían a 2.29. Pero si a ustedes les aceptan los cupones de papel junto con los digitales, porque uno es de la tienda y uno es de papel, supone que se deben de poder combinar. Hay cupones de 1.50. Miren, también estos están incluidos los que están ahí abajo. Este cupón salió no esta semana, sino que la semana pasada. De 1.50 te quedarían por 79 centavos estos productos, lo cual está genial. Está incluido ese. Déjame ver si el cupón incluye las toallitas. Espérame, 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 a ver si incluye las... Sí, también incluye, incluye ese. Lo malo que el cupón es límite de 1. Hay personas que les aceptan más, pues ya sería decisión de ustedes si les aceptan más o de su tienda. Está este incluido también. Tenemos otra puerta buenísima. Está en ese. Están estas. Y también creo que las bolitas solamente, que aquí no hay, solamente están esas. Déjame ver. Porque las bolitas también están incluidas y tienen cupón. Aquí no hay producto, pero esos productos están al precio de 2.49. Ok, 2.49. Para estos en el mismo libro salió cupón. De 2.49 te quedan con este cupón. Ok, permítanme. Con este cupón de 1.50. ¿Sale? Te va a aplicar hasta 5 productos que lleves en una transacción. Si tú no tienes cupones de papel, básicamente es lo que pagarías. 2.49 por el producto. Pero, en el mismo libro del que les mostré, ese del esnudo, salieron cupones de 1.50. Este es para el O. Creo que hay otro. No, este sería para el O. Después de utilizarlo te quedan por 99 centavos los productos. Lo cual está buenísimo, buenísimo, buenísimo. La señora María me compartió que ella encontró café en especial en liquidación. Dice que no lo encontró en el área del café. Así es que por eso yo me vine acá de este lado a buscar a ver si había acá de este lado. Pero, no encontré aquí. Mira, vamos a ver qué hay aquí. Dice que sí son buenos precios. No, esto no lo he checado. Dice que este está a menos 20, está a 13.99. No tanto. Pero, este, miren, acá hay leche también. Plain Base estaba a 3.99. Bueno, no tanto de descuento. Yo me encontré este café. Me lo voy a llevar porque se me hizo buen precio. Y aparte voy a agarrar otros de los que están por allá también en el área del café. Porque aquí no encontré este como los que ella me está compartiendo. Este cuesta regularmente $28.49. Está saliendo por $14.29. Precio reducido. Voy a tratar de escanearlo a ver si hay algún cupón. Porque a veces hay cupones para los productos. A mí, como nosotros consumimos bastante café, se me hace un buen precio. Porque este casi es mitad de precio en el café. Y este es sin cupón, sin nada. ¿Ok? Bueno, permítame porque aparte hay más ofertas buenas. No solamente es esto. Espera. No, para este no me sale ningún cupón. Pero como quiera, como les digo, me los voy a llevar porque se me hace un excelente precio. Y quería buscar acá, como les digo, en el área donde ella me dijo que los encontró. Como antes están las cosas de liquidación. Dijo que tenían carritos llenos de café. Yo lo puse. Yo lo chequé. Le pidí el código de barra. Antes de venir a la tienda, le pedí el código de barra para que me lo pasara. A ver si es que había aquí en la tienda. Lamentablemente aquí me dice que solamente es como para que me lo envíen a la casa. La verdad yo creo que me voy a aventar a que me lo envíen a la casa. Porque es un precio excelente lo que tienen los productos. Déjenme, les muestro por aquí. Permítanme. Miren, la señora Mari me compartió que ella encontró este café. Este café, el Cotiva. Este es para granulado, le llaman así. Estos productos, esto no es instantáneo. Estos productos están en rebaja. Pero como saben, no todas las tiendas tienen las mismas ofertas. Yo le dije a mí que si me podía compartir el código de barra. Ella me lo compartió. Y miren, les se los voy a compartir. Yo también quiero que agarren por favor una captura de pantalla para que puedan checar en su aplicación. En la parte de arriba de su aplicación de correo de afiliadas, sale una barrita, un código para escanear las barras. Sí, un cuadrito para escanear el código de barra. Lo escaneas. Este es el código de barras del Dite Gold Roster. Si usted lo escanea, le va a salir el precio que tiene en su tienda. Ahora, yo en la primera tienda, la que me queda cerca de mi casa, a mí me salía que estaba a precio de 7 y algo. ¿Sale? Hay un cupón. A ella le quedó, a mí no, más bien a mí. A ella le quedó más económico. A mí, el café este cuando lo escaneaba, lo cambié de tienda. Ahorita les voy a decir cómo pueden cambiar de tienda. Porque en la tienda donde me queda cerca, como les digo, de la casa me estaba saliendo a 7 y algo. Ya con cupón. Pero miren, estos productos están quedando en liquidación en algunas tiendas a $2.69. Lamentablemente, yo dije, bueno, voy a ir a ver qué significa eso. Vine, aquí no lo encontré, lamentablemente. Solamente me lo están poniendo para mandar a la casa. Yo puse 5 en el carrito y eran como $13. A mí se me hace un excelente precio. Pero aparte hay cupón, ¿ok? De este no es el precio. Haz de cuenta que está a $2.69. Pero, 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 hay un cupón para estos productos. Y miren, a ella le aplicó el cupón. Es igual de los que estábamos hablando de 5X. Vean, está este cupón de $2 que le aplica hasta 5 productos. Ahí dice que lleves en una misma transacción. O sea, a mí lo que me estaban cobrando todavía no era incluyéndome el cupón. Bien, entonces, si tú mandas este cupón, te encuentras estos productos. Te va a quedar a básicamente, dependiendo del precio que lo encuentre. Si tú lo encuentras, al igual que como a mí me salía a $2.62. Básicamente va a quedar por $0.62. Si lo encuentras como ella lo encontró. Ella encontró este. Se trajo ahí sus 5 bolsas. Y miren cuánto le salió. Ella le quedó a $2.50. Ok, $2.50. Aquí se le ve que se le rebajaron los cupones de $2.50. Así es que le quedó $0.50 el café. Tienen la oportunidad de agarrar este café hasta por $0.50. Eso es increíble, pero eso sí. Siempre les digo, cuando es liquidación, no en todas las tiendas es igual. Yo les acabo de decir ahorita que en una tienda me salía $7.00 y algo. Y en esta que estoy, me salía a $2.00 y algo. Pero lamentablemente no lo tienen aquí. Y solamente para que me lo envíen a la casa. Pero no se preocupen, hay mucho más ofertas en café que les quiero compartir. Miren, cuando ustedes quieran ver que otras tiendas, por ejemplo, cambiar de tienda. Miren, aquí en la parte de abajo, cuando se va a donde dice Home, aquí en la parte de abajo le va a salir esto. Le va a presionar Change Store, cambiar de tienda. Usted le pone cambiar de tienda y le van a salir todas las tiendas que le quedan cerca. Entonces usted la cambia y le va a salir, ah, en esta tienda está $7.00, ah, en esta tienda está $5.00, ah, en esta tienda acá. Y le va a salir disponible si hay o no hay. A la señora Mari, a ella le salía aquí, miren, le salía aquí, pica. Cuando le sale aquí en letras así como estas, negritas, quiere decir que sí hay producto en su tienda. ¿Ok? Yo no sabía, hasta allá me estaba mandando mensajes ya cuando ya había llegado a la tienda, pero a ella sí le salía en color así negrito, que quiere decir que se haya en la tienda. Si le sale así, pues solamente es para que se lo manden a la casa porque no hay para, para, para recoger. ¿Ok? Espero de todo corazón que ustedes encuentren esos productos o si no, pues quieren tratar de hacer para que se lo manden a la casa, también se puede. Pues solamente es que ya hay que pagarle el envío, pero la verdad es que es un precio excelente, excelente, que yo pienso que vale la pena. También, otra cosa, ¿qué les iba a decir? Ok, hay más café en especial, déjenme voy para mostrarles acá. Ah, me mandan fotos, me mandan fotos, si es que llegan a encontrar los productos, por favor, compártanme fotos, cuánto les salió y todo eso, ¿sale? Miren, y también, como les digo, yo me vine también a buscar aquí en el área de esta. ¿Saben qué parece? Aquí es el café. Ese que está con rojo, parece el café. Híjole, lo malo que no lo alcanzo. Que vean, se ve igualito. Sí ha de ser ese, lo malo que no lo puedo. No, House Plant, no es diferente, ya me había emocionado. Miren, hay bien mucha oferta aquí en Café. Si ustedes, de las personas que consumen café, traten también de escanear estos, ¿ok? A ver si les salen. Yo, este, este se me hizo excelente el precio. Vean. Este del Community Plant, este está buenísimo. Tiene un 65% de descuento. Para esto no necesitas cupón ni nada, te viene quedando por $2.80 la esta, esta que está aquí. Se los voy a poner, les voy a mostrar el código de barra porque esto ustedes pueden saber si está en liquidación en su tienda o no. Y si no está en liquidación, pues ni para qué ir a la tienda. Este es el que se me hizo más económico. Oh, este no lo había visto. Este del McDonald's. Este del McDonald's no lo había visto. A ver, vamos a ver si es ese mismo. Espérame. Maca, blend, blend. Este, este, este vean, 75% de descuento. 75% de descuento y eso te está quedando por $2.50. Ese también está caliente el precio. Si imagínate, $2.50 con el 75%. Se los voy a dejar también el código de barra para que ustedes puedan ver si tienen este precio en su tienda. Este está bueno. Este se me hizo bien. Voy a poner este y este también se me hizo bien. Este de acá. O acá está este otro. Este también está bueno. 25% de descuento. No tanto. Este está bueno. Y aquel día ya. Oh, my God. Este, mire, de $9.99 tiene 55% de descuento. Está a $4.50. Este, este también está bueno. Este le voy a compartir el código de barra de aquí. Para si ustedes lo quieran agarrar. Este también está buenísimo. Este no sé si vaya a haber otro. Sí va a ser este. Voy a llevar este. Este es el. Ajá. Este es el que está en oferta. Es el que dice. Este. Estos de acá. Ay, perdón. Este no me lo voy a llevar. Pero. Están con un 40% de descuento. No está mal. Pero todavía a $5.00. Está. Como que algo elevado el precio. Ese. Este de allá tiene $25.00. Ese $55.00. Este nunca lo he visto. Nunca lo he visto este café. Ni lo he probado. Pero como que se ve interesante. Este se ve interesante también. Es de coco. Mira. Coco y caramelo. $55.382. No está mal. Este también se me hace interesante. Vamos a ver. Acá está. Dice con $75.00. Pero no sé si había más eso de las montañas. Vamos a ver. Y este. Miren. Este del 8. Este del 8. También dice que está en especial a $4.99. No está tan malo. Ni tan bueno. Parece como que en medio. Esta era. Dice el Green Mountains. El que dice cuál será. Porque de varios. Preface. Preface Blend. Pero también. Ah no. Es este. Es este. Preface Blend. Es el de $2.37. Miren. Preface Blend. En 12 onzas. De ahí está. Este. Es este. Este te está quedando por $2.37. Les voy a compartir. Acuérdense que esto es liquidación. Entonces no todas las tiendas van a tener los mismos precios. Para que tengan cuidado. Ok. Pero. Si pueden conseguir ese. El otro que les compartí a $0.50. Está caliente. Ese precio está caliente. O sea. Buenísimo. Yo me voy a llevar esos. Y acá de los K-Cups. No mire. Si hay en especial. Porque miren. Este que traigo acá. Este dice que es descafeinado. Este no sé por qué me está saliendo aquí. A ese precio. Y allá. Miren. Vean. Es el mismo. Este es el mismo que ese $14. Voy a ver si ese también me está escaneando así. Para llevarme de esos. Porque también está súper bien. Si me pudiera llevar dos. Está súper súper. Aquí no hay liquidación de estos. Solamente son los de los estos que les mostré. Estos de por aquí. Pero tratan de aprovechar. Pues bueno mis amigos. Con esto me despido de ustedes. Muchas gracias Mari por haberme compartido esta información. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Y pues bueno mis amigos. Nos vemos en la próxima. Ok. Adiós.